Hola amigos, ¿qué tal? Dueño de la Clínica de la Luz contó a la Fiscalía que parte de los 45.000 soles que se entregó para la designación de Hugo Chávez en Petro, Perú, estaba destinada al presidente Pedro Castillo. En conferencia de prensa, ministros de Estado respondieron que no se puede sentenciar a una persona por dichos. Vamos a ver todos los detalles en la siguiente nota. El dueño de la Clínica de la Luz, Fermín Silva, confesó ante el equipo especial de la Fiscalía de la Nación que entregó entre 45.000 y 50.000 soles al exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, por la designación de Hugo Chávez en Petro, Perú. Silva precisó que, de dicho monto, 30.000 soles estaban destinados para el presidente de la República, Pedro Castillo. En la denuncia constitucional contra el presidente presentada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se menciona lo siguiente. Por la designación de Hugo Ángel Chávez Arevalo, Fermín Silva, Cayatopa, habría entregado a Arnulfo, Bruno Pacheco Castillo dos sobres que contenían dinero uno, presuntamente por la suma aproximada de 15.000 soles que habría sido para él, y el otro por la suma aproximada de 30.000 soles que habría sido para José Pedro Castillo Terrones, siendo que, respecto a este último monto, Pacheco Castillo se lo entregó al presidente de la República en las instalaciones de Palacio de Gobierno. Se puede leer en el documento al que accedió la ley.pe. Respuesta del Ejecutivo. En conferencia de prensa, el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló al respecto que no es posible realizar una calificación sin contar con pruebas. No está bien que desde los medios de prensa califiquen de delincuente a una persona sin pruebas solamente por indicios o por lo que dijo tal o cual persona. En esa línea, el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, comentó que toda manifestación debe ser previamente corroborada. Y quien dice o manifiesta algo dentro de un proceso de investigación es eso, es una manifestación que finalmente va a tener que ser corroborada. Si dice que vio dinero, que lo ha entregado, todo eso tiene que ser corroborado. No se puede, digamos, pretender sentenciar ya a una persona por dichos. Asimismo, habló sobre la colaboración eficaz y consideró que estar privado de la libertad y ampararse bajo. Esta figura conlleva a una tortura emocional. Entendamos algo. La colaboración eficaz es una figura en donde alguien que se declara delincuente para poder, digamos, aminorar su situación legal o jurídica, lo que hace es colaborar. Y muchos de los aspectos en colaborar es tratar de señalar o decir algo, tener que decir algo, porque obviamente el temor, la situación de estar privado de su libertad, lo conlleva a una tortura emocional psicológica que lo obliga a tener que decir inclusive cualquier cosa que después en el camino va a tener que demostrar. Sin embargo, lo que estamos viendo en nuestro país es una práctica que se ha hecho la regla, que es que te encarcelan para investigarte. Un tema totalmente contrario a lo que establece nuestra constitución política del Perú. Mucho dinero parte de corrupción en el poder. Castillo habría aprovechado su cargo para hacer de las suyas. ¿Este nuevo aporte será de vital importancia para la investigación que se sigue? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte a nuestro canal y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.